El té moruno El té moruno Para hacer un buen té moruno Hay que Echar azúcar En una medida de 3 cucharadas de azúcar o una de té por persona El té El té tiene que ser de buena calidad y chino de la variedad Gun Power Es el mejor para hacer un buen té moruno Una vez puesto cuando hierve el agua se echa la cucharadita de té y se deja reposar un poco cuando ha reposado pues se pone aquí cantar otra vez y justo cuando está rompiendo al bis se vuelve a retirar otra cosa otra cosa fundamental en el té moruno es la hierba buena hierba buena ¿Cuánto hay que poner? pues un puñado un puñado un puñado algo así para un vaso de té entonces vamos a volver a calentar otra vez y va a ser la definitiva ahora que está rompiendo al biel dejamos un ligero el bol y fuera si la escuma no es blanca si la escuma